Barranca Bermeja se encuentra de luto tras conocer la noticia del fallecimiento de Hugo Benavides, uno de los bailarines más destacados de la región, al haber hecho parte del importante ballet internacional de Sonia Osorio, falleció a los 73 años de edad en un hogar geriátrico en donde pasó sus últimos días en espera por un procedimiento quirúrgico ante su desgaste de cadera que fue deteriorando sus días. Conocido como uno de los mejores bailarines de Barranca Bermeja en los años 70, 80 y 90, Hugo Benavides no solo se destacó por su talento en la danza, sino también por su aporte a la cultura local. Fue uno de los impulsores de la estampilla Pro Cultura, que buscó financiar proyectos culturales en la ciudad. Su trayectoria en el mundo de la danza lo llevó a representar a Barranca Bermeja en diferentes festivales y eventos a nivel nacional e internacional y a trabajar con maestros coreógrafos de gran nivel profesional. Hugo Benavides deja un legado importante en la historia cultural de Barranca Bermeja. Su partida es una pérdida para la ciudad. Desde aquí enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Su cuerpo permanecerá durante este martes en la sala de velación de la funeraria Los Olivos en el puerto petrolero. Sus exequias se realizarán este miércoles 22 de febrero a las 10 de la mañana. Paz en la tumba de Hugo Benavides.